Pero veíamos a los ciclistas agarrados de la parte superior del manubrio conversando en estos primeros kilómetros de competencia en donde por ahí se cuidaban a los jefes, a los líderes, a los que iban a tener más oportunidades hoy en la etapa reina tanto de pelear la general como de pelear la etapa porque también hay que coronar el Cerro del Colorado por más uno que esté lejos de la general hay que coronarlo y son muy pocos los que han logrado ganar en lo más alto Eso que cuenta el Benja es así porque hay que llegar hasta ese lugar ese tobogán, ese filtro difícil que tiene desde la zona desde cuando hay que llegar a las ruinas de Gualilán y todo lo demás llegar hasta la cima del Cerro Colorado se hace difícil pero eso será enseguida porque estamos viendo ahora cuando en la tierra del Moscatel se recorrían los primeros kilómetros ahí está Gerardo Tibani, ya lo dijimos, ahí está su hermano Nicolás ahí está Rubén Álvarez que pudieron ir los muchachos de Wilson Bike hasta el Colorado tuvieron auxilio, estuve viendo el vehículo y felicitaciones por colaborar ahí está Alejandro Morales que en más de una oportunidad les conté que estuvo en nuestra tierra cuando era recién categoría juniors hoy integrando el equipo Continental Estamina de Chile lo veo a Washington Miguel Roberto, el local, el locura Jerónimo Montaña ahí está el Pancho Francisco Cotsakis es muy agradable el chileno Benja sí, tienen muy buena onda, todos los chicos de Chile todos, todos tienen muy buena onda creo que el más loco, el que más encara por ahí para hacer amistades es el campeón nacional que tiene Chile estamos hablando de Manuel Lira Manuel Lira que es agradable también lo de Kotzak y lo de Alejandro Morales todos, todos los muchachos como decías vos con el técnico Miguel Burgos que también es muy agradable y que está en nuestra tierra ahí está el corredor que ayer había sido noticia que ayer tuvo esa rodada que lo hizo llegar prácticamente a 14 minutos a línea de meta pero no abandonó y le vi algo que había publicado el Dani Juárez, el Chaco que decía el que abandona no tiene premio clásico en un corredor esas palabras, ahí está el de Chimbas Te Quiero el apoyado por Panadería Iberia que se presentó a la partida con un apósito tenía en el costado izquierdo de su cara con muchos cortes y que tuvo algún inconveniente Benja no estaba autorizado de parte de o pedían la autorización de parte de la organización para que la parte médica, la parte de salud lo autorizara a competir pero lo habían autorizado nada más que no había nada certificado luego de charlas y demás pudo ponerse en movimiento los primeros ataques Benja por Ruta Nacional 40 es así, los bichos verdes que de entrada ya empezaban a ponerle picante a la carrera saliendo por Ruta 40 en campo afuera los que lo intentaban eran Matías Lice y el peruano Hugo Ruiz no iba a dar fruto porque bueno, el peruano estaba muy cerca de la clasificación general entonces los chicos de Chimbas con Darío Díaz tenían que salir a buscarlo rápidamente y esto hacían iban controlando la carrera muy bien bueno, y el chaqueño para contarte otro dato más que corrió en su bicicleta particular no en la del equipo no en la del equipo que había quebrado la horquilla ayer es así exactamente lo saluda Nico Tibani Marcia que le está dejando la mejor onda para el municipal de Pocito Fernando que dice que nos está mirando también Alejandro Manuel Ortiz allá en el departamento de Chimbas en la Villa Ramos también a Daniel Tello que está trabajando y que nos sigue a través de las redes sociales de Alto de Sierra dice quiero saludar a mi cuñada María Manzanares que es su cumpleaños soy Joaquín dice, bueno que lindo de cumpleaños corrido habrá que ir para allá bueno las imágenes dicen que nuestro director nos lleva al primer bloque comercial estamos en la noche del día viernes estamos viviendo la etapa reina del Grand Prix no se vaya ya volvemos nuevamente